¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Haya y Machete! Es abstracto. Lo de lo urbano es demasiado concreto. Eso de agárralo, rómpelo, dale. No, esto es abstracto. Como una serie de canciones que todas las escribe este gran intérprete, no solamente intérprete, productor, escritor. Mire, esa ropita está bien porque... Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastándolo dejé y desapareció. Si hay alguna información... Yo sé dónde usted tiene el unicornio. Mire, dice cuatro personas muertas este verano en Nueva York y la temperatura subirá más. Dice que la última muerte ocurrió el 5 de julio en una casa privada, pero solo se confirmó el sábado que estuvo relacionada con el calor. Así que ya usted sabe. El martes volvió el calor con una sensación térmica de 97 grados Fahrenheit. ¡Hey! Y el resto de la semana se perfila igualmente, así que... Bueno, ¿usted sabe lo que pasa en todos los granos? Calor. ¿Qué hace calor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para eso. Si hay un calor extremo... Pero eso principalmente afecta a los niños, que son los más vulnerables... Sí, mire, el consejo para prevenir y tratar la hipertermia, ¿no? Hipertermia. Hiper... Hiper... Hipertermia. Hipertermia. Temperatura corporal alta. Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol. Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche. Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas. Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros. Míralo ahí. Eso... No se ejercite al aire libre y evite los lugares demasiado concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3 de la tarde es el momento de mayor calor en el día. ¿Ok? Limitar el uso... Para evitar apagones e incendios, la Con Edison recomienda... Limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas entre las 2 de la tarde y 10 de la noche. No usar un electrodoméstico grande a la vez en el hogar. ¿Me entiendes? Que solo... No usar un solo electrodoméstico grande, uno solo a la vez. Limitar el uso de aire acondicionado siempre que sea posible, si tiene varios equipos, encender solo uno. Dígale eso a un pobre de Huachupita. Dígale a un pobre de Huachupita que no prende el aire acondicionado. Y que apague la nevera. ¿Qué va a decir? Yo no tengo nevera ni aire acondicionado. Y dice, no, pero que tiene que estar adentro. Dice, vea, acá no. ¿Cómo yo voy a estar adentro? ¿Cómo es así en quemándome? Yo prefiero estar afuera. ¿Verdad? Jogando pelota, haciendo cualquier cosa. La economía de Estados Unidos bajó un poco, ¿eh? Bueno, está mejor que la europea porque el dólar está a la par con el euro. Dice que el PIB real disminuyó... Producto interno bruto, sí. Disminuyó, bueno, en el inicio de este trimestre, pues disminuyó más. Pero ahora, como quiera, sigue bajo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una inflación creciente. Y para usted darse cuenta, si esa inflación es creciente, vaya con 100 dólares al supermercado. Y usted verá que va a salir con una fundita así. Sí. ¿No? Y la gasolina, usted sabe que... Ha bajado un poquito la gasolina en realidad. Bueno, yo ayer fui ahí en Downtown, en la novena avenida, que hay una estación de gasolina y me necesitaba echar. Estaba a 7.56. ¿Y que usted, qué estás echando gasolina por ahí abajo cuando tú puedes? Bueno, tenía que echar. Antes de salir, échela por aquí. 7.56. ¿Cómo es posible? En la novena avenida. Bien, tú sabes, conoce la cantante Demi Lovato. Fue actriz de Disney Channel. Y ella comenzó luego a llamarse, a utilizar el pronombre she. Ella, ella. Porque antes ella no utilizaba ella. Ella cambió porque ella tiene un sexo fluido, un género fluido. Su género. El 16 de septiembre estará en Radio City Music Hall, la diva Diana Ross. Ay, Diana Ross. Me encanta esa... Por eso es que yo a estas mujeres con los nalgones y las operaciones, no le digo diva. ¿Cómo te voy a poner en el mismo, no en caso suyo, en el mismo tema de que la diva? Y aquí, señor, para usted ser diva, usted tiene que ser una persona con un talento fuera de serie. Y regresamos con el ingeniero Rafael Pazian y los temas de H y Machete. Comentario y controversia. Ya estamos aquí de nuevo con el ingeniero Rafael Pazian. Aterrizó en Taiwán Nancy Pelosi. Esa misma. Después que se dijo que había amenazas y llegaba. Los chinos están locos por pelar a la Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán esta semana, el martes. A pesar de las advertencias por parte de China, el avión ha llegado al aeropuerto internacional de Tapei. Mientras tanto, el gobierno de Beijing, lo de Pekín, anunció que el ejército realizaría operaciones militares alrededor de la isla. La tienen cercada prácticamente a operaciones especiales que están haciendo ellos militares para mostrar su músculo. Y decirle a los Estados Unidos que esa isla, que usted se acuerda de cómo se llamaba antes, la isla de Taiwán. No se recuerda, donde éramos muchachitos. Formosa. Ah, Formosa. Ese fue el nombre que le daban los indígenas que vivían ahí antes. Estados Unidos alertó a los ciudadanos posibles represalias. Eso mismo. El líder de Al-Qaeda tras el asesinato de Aymán al-Sawahiri. Este es el líder de Al-Qaeda. Dice que pueden haber aquí algunos actos. ¿Y qué usted espera? Lógico. Imagínense que venga Al-Qaeda aquí y le mate a uno general americano. O le mate al vicepresidente. Es lo mismo. Porque lo que pasa es que... Pero este tipo no era ningún presidente de nada. Pero para ellos, para ellos, déjeme explicarle para ellos. Eso es un combatiente por la libertad de su pueblo. Para ellos. Una cuestión es como nosotros aquí en Estados Unidos califiquemos a individuos. Mire, rápidamente, antes de irnos, usted me puede decir algo de Soto, que fue firmado. O Juan Soto, el joven dominicano que rechazó los 440 millones que le ofreció su equipo de... ¿Cómo se llama este equipo? De Washington, National de Washington. Fue cambiado esta semana pasada a los padres de San Diego para unirse a las estrellas dominicanas como son Fernando Tatis y Machado. Y ganó, ya ves, el equipo. Bueno, sí, ganó un juego. Le ganó a Colorado, 13 a 5. Sí, bueno, un equipo. Yo creo que eso es lo que se llama. También cambiaron a otro pelotero que era la primera base. ¿Cuánto le dieron a Soto, al fin? Todavía no le han dado nada, porque él va a ser agente libre en el 24. Pero lo que pasa es que los equipos de antemano quieren firmar extensión con un jugador que se podría declarar agente libre. Y si no llegan a un acuerdo, ellos lo que tienden es a cambiarlo por prospectos para no quedarse vacíos. Porque si el individuo se declara agente libre, ¿qué significa agente libre? Que ya estoy libre de ustedes. Ya ustedes no tienen ningún derecho sobre mí. Entonces ellos, para perderlo así en el mercado... Antes de que cerremos, quiero felicitar al canal Iván Ruiz y el canal 4, Radio Televisión Dominicana, recuperó su nombre. Ya no sé de hacer TV ni todas esas cosas que decía. 70 años, ¿verdad? Y el presidente Luis Abineder estuvo ahí en esa gran ceremonia de los 70 años. Usted sabe que cuando llegó la televisión allá, que la llevó Trujillo en el 52, pues no se percataron de que llevaron los equipos y la transmisión, pero no habían receptores de televisión, no habían aparatos. A regalarle a la gente. Entonces Trujillo empezó y que llegaron de una vez como 10 y lo distribuyeron en algunas tiendas con vitrina y la gente iba y se paraba a ver la televisión ahí en las tiendas. O sea, que hacíamos nosotros en el bar de allá, que había andado otra gente con televisión y tú pagabas 10 cheles que pasan tantos a veces que llegaban a combate y a bonanza y a bonanza y ese tipo de... Miren, ¿y el marido primero de J-Lo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿El marido primero o su primer marido? El primer marido, Jani Hinoa. Ese hombre siempre está buscando sonido. Él es lo que le duele que no quedó con cuartos de ese matrimonio. Entonces él como que quiere hacer un... Pero que Jennifer no ha dejado a nadie con cuartos de su matrimonio. Bueno, quería que ya quitarle los cuartos a Alex Rodríguez. No sé si a Marcanto ni le soltó uno cuartos. Se zapateó... Ahí hubo un negocio que todavía no lo han aclarado. Se zapateó a Alex Rodríguez, que lo veía ahí bailando. Pero realmente... ¿Qué es que sí? Los Grammys son ahora... ¿Salió Rochi? ¡Rochi! Sí, sí. Qué bueno. Felicidades a Rochi. Pero se va a seguir investigando este asunto. Porque nadie es culpable hasta que no se le den cuenta de su culpabilidad. Los Grammys serán el próximo 17 de noviembre. Y los latinos. Los latinos. Latin Grammy. Y ahí pues eso se va a hacer allá en el Magdalena Bay Resort. En la Vega. Casino, en Las Vegas. En la Vega. Y entonces se anuncia como que le van a dar un reconocimiento al Buki. A quien me llama Marco Antonio Solís. Solís será honrado durante los Grammys latinos como Persona del Año. Solís es uno de los selectos grupos de intérpretes que durante la ceremonia de los premios más importantes de la música latina. Recibirá un reconocimiento especial por su carrera. Ahí está. ¿Qué yo le garantizo a usted en esos Grammys? Que Romeo no lo va a nominar. A Romeo lo tienen bloqueado porque Romeo ha dicho que... Él es más grande que... Hay una mafia ahí en el asunto de los Grammys. Vamos a ver porque la nominación no ha salido. Es que yo le garantizo que no porque a él no le... Porque Romeo le dijo... Yo creo que lo... No lo van a nominar. Porque mientras... Él es el mismo grupito de Emilio Estefán. Bueno, va a estar allí... A él no lo van a nominar. Bueno, Marco Antonio. Merizo cuando me disparó. Bueno, Marco Antonio Solís dice que el Karol G va a estar también allí. Va a estar Carlos Vive, Farruko y Turizo Cantarán también. Bad Bunny, Bad Bunny, y veré a la nominación. Lo mismo que quiere hacer la cervecería allá, que lo que quieren a los urbanos. O parece que se olvidaron de la calidad musical. Como yo estaba hablando ahorita con usted, que la calidad musical de los clásicos como Chopin, Beethoven, Tchaikovsky, esa gente todavía sigue. Se está luchando para ver si los soberanos se celebran este año porque... Deberían celebrarlo aquí en Nueva York. Tráiganlo para acá. Cuesta mucho. Yo sé que cuesta mucho, pero para buscar un... A lo mejor aquí, Yomare Polanco, con su fibra asina, a lo mejor... Que siempre está... A lo mejor Yomare paga por eso de aquí. Y él va a ser el que va a abrir, va a cerrar y va a estar en el medio. Bueno, saludeme, Emiliano Espinoza. Fuerte, fuerte. Felicidades. Papi, papá. Fuerte, fuerte. Aquí hay más. Pero no vimos yo. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Gracias.